Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un hombre de 26 años de edad fue enviado a la cárcel de manera preventiva como presunto responsable de hurto calificado de agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Los hechos ocurrieron la noche del 8 de febrero de este año, cuando al parecer el investigado irrumpió con un arma de fuego en un restaurante del barrio Laureles de Medellín y luego de amenazar de muerte a los presentes los despojó de sus teléfonos celulares. Luego de perpetrar el hurto, el procesado huyó del lugar del derecho en una motocicleta conducida por un cómplice que lo esperaba. El investigado fue capturado por servidores de la Policía Nacional y no se allanó los cargos imputados por un fiscal de la Estructura de Apoyo de Medellín. La Fiscalía habla con resultados.